Michael Cabrera, Ignacio Rodríguez, Lucas Lemos van a buscar en la media luna o trabaja para este partido en Liverpool, es el recientemente aterrizado Rubén Bentancur que por temas oficiales, reglamentarios, no pudo pedir contrato y sí recién lo estará haciendo en la jornada de mañana en la Asociación Uruguaya de Fútbol no estaba habilitado para jugar el ex hombre de Peñarol. Se prepara Martirena y toma carrera como para darle al arco, pone dos en la barrera también a Maga Rivero, Martirena quiere darle, llegó Martirena, tiró ¡Gol! ¡Liverpool! Entraron tres horas atrás, el futbolista de Liverpool llegó en el ex defensor por el primero de la noche el ex River, a Maga, Maga, Maga Nacional pero muy concreta salió corriendo desde la media luna, perfectamente habilitado y definió tras un mal rechace de Roget Liverpool pega primero, tempranito a los cinco Liverpool uno, Nacional cero Primero llegado de los negros azules, un tiro libre fuerte muy mal Roget de nuevo, que mal momento de Roget del menor arco de Nacional y a raíz del rechazo de Roget, el gol de este chico, el número ocho Napoli, para poner en ventaja a los negros azules empieza mal Nacional Señores, un soberbio remate de Gastón Martirena de 35 metros escuchó bien, Sansón decía en el relato le va a pegar de ahí le prendió cartucho ojos bien abiertos para Gonzalo Napoli que adelantó a toda la defensa que quedó durmiendo la fiesta y Napoli en la primera estocada a fondo dice que el Liverpool gana un a cero El Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Casi, casi lo emboca de nuevo Martirena Lo de Roget es preocupante Pero le pegó desde la salida del círculo medio 40 metros por lo menos más lejos que en la apertura del traseador el horizontal delegó el segundo tanto a Liverpool Y ahora Novera se va a jugar como centro delantero Autor que va a tomar polenta para el conjunto de Nacional lo deja cándido mucho más claro en cuanto a las ideas Liverpool que buscó muy bien cuando tuvo que buscar y aguantó cuando tuvo que defender y el libreto lo tiene medianamente aprendido devuelve Zamudio la tira por un costado afuera lateral que va a tomar Nacional quiere apurarse Gigliotti se la va a dar Morales va todo Nacional a buscar de arriba Treza, Noguera, Ramírez, Martínez no le alcanza, no le devuelven la pelota a Gigliotti acá recién medio divisado va el argentino va a sacar a Morales la va a poner en el área chica Nacional pierde 1-0 Morales devuelve van a buscar a Noguera salta y devuelve izquierdo toma otra vez Morales va para el centro Morales va a envío pasado allá cargaron varios Martínez de cabeza Rodríguez que la saca Cándido la viene a buscar la va a venir a la sección de 10 se apuró tiró un balón cerca de la medialuna sacó a la media no la pudo aguantar Machado otra vez recupera Cándido tiene la revancha Nacional con el Torito el Torito para Cándido viene Cándido centro para Noguera Samudio lateral que va a tomar un tricolor estamos en Riviera entre Machiche y Francisco Jambia Pacitos del Zoológico consultas al 022-3 16-880 se expulsa un chico alcanza pelotas y está bien porque cuando debió dominar la pelota y dársela al de Nacional no lo hizo y después se interpuso en el camino va a sacar la pelota Liverpool toma Cándido Cándido la deja corta Zunino la recupera lo va a amonestar a Cándido para Naranja el planchazo de Cándido sobre Zunino le va a tomar Liverpool no tiene apuro Zunino para levantarse y va a ganar Liverpool y va a ganar bien va a ganar bien con 10 hombres desde los 37 minutos del primer tiempo ha jugado mucho mejor que un Nacional ha sido un desastre un equipo sin ideas un equipo mal conformado desde el arranque un equipo que se cae a pedazos y que además no sabe para dónde agarrar los jugadores de Nacional de Santer norteado Liverpool con uno menos mucho más ordenado y hasta el momento justifica plenamente la victoria para Isidre no era mejor que Cidre a la Gijoniza acompañó un buen momento en familia con el amigo Cidre a la Gijoniza con el respaldo de Bodegas Valente queda uno y medio veremos si agrega algo más de armas saca Zunino Zunino tira para Napoli Napoli que se comió la cancha junto a Martirena va contra Morales la hace rebotar inteligente para que se juegue bien lejos del arco de Lentinelli casi sobre el final de la cancha va a devolver otra vez Zunino por supuesto que Zamudio ni se le ocurre subir a hacer efectivo el outball va Zunino dominando cae Zunino pide falta traba por allá por lenta comete falta Zunino retención de balón tiro libre que va a tomar Nacional queda un minuto punta de Lepic digital se unieron para suerte era más fácil se había que con nuestra tarjeta de crédito cabal puede comprar en Argentina solicitar sin moverte en el trámite extenso pedida por WhatsApp al escenario 22 74 29 74 la última viene Cándido Cándido levanta la pelota larga 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 para Noguera saca con golpe de cabeza Zamudio que está en una pierna va a sacar Nacional va a devolver el tricolor va a venir el envío por intermedio de Lucas Morales se termina el partido se termina la noche Liverpool por ahora campeón de la Supercopa viene Lucas va Morales Morales con el centro busca a Noguera devuelve Liverpool insiste para sacarla por allá Zamudio le pega de punta y contra un costado 50 con 50 se termina el partido no hay balones no se lo alcanza a Morales allá viene un utilero profesional va a darle la pelota a Morales el cuarto árbitro siempre Camilo Camilo con el envío balón al área busca Noguera cabeceo al medio no entra nadie no entra nadie se queja Liverpool va a ganar se vuelve el logro se vuelve el logro y ya se vuelve el logro Liverpool será campeón mira el cronómetro el árbitro Liverpool lo hizo va para Belvedere otra vez como en el campus de Maldonado hace tres años Liverpool le vuelve a ganar a Nacional y se mete otra vez en la historia con un título oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol este equipo este club saneado este club independiente este club bien manejado bien administrado tiene con un proyecto sólido desde hace unos cuantos años una nueva recompensa que le da el fútbol local Liverpool lo ha hecho de nuevo le ha ganado a Nacional es el campeón de la Supercopa lo celebra el pueblo liverpoolense los jugadores en la cancha y los hinchas acá en la América contra el Amsterdam Liverpool en el centenario jugando con 10 desde los 37 minutos del primer tiempo fue capaz de aguantarlo fue capaz de hacer pesar el gol a los 4 minutos y medio de Gonzalo Napoli tras un disparo de Martirena de lo mejor de la cancha y rebote del arquero Rochetti que no estuvo feliz en la incidencia con ese gol de Napoli el equipo de Bava grita campeón de la Supercopa un nuevo título con el punto negro de la cuchilla Toto inobjetable consagración de Liverpool fue mucho más que Nacional aún con 10 hombres Liverpool jugó mejor que Nacional con 11 y quedó con 10 hombres a los 37 minutos del primer tiempo un pésimo partido de Nacional empezando por su técnico que ya formó el equipo horrorosamente mal de entrada no aprendió nada del clásico no se dio cuenta del clásico le había enseñado que la línea de 4 tenía que ser el segundo tiempo del partido clásico pues puso a Polenta nefasto a Polenta en la noche de hoy en la función defensiva y con la pelota y además lo ven a Polenta y como tiene personalidad se la dan todas a Polenta y Polenta jugó písimamente y hoy el que no tuvo nada fue Luca Morales entró ya nervioso preocupado veía que se la daban todas al lado izquierdo que no se la daban a él y la verdad es mal partido de Gigliotti mal partido de Fagundes muy mal partido hasta que salió de Pereiro así no se puede ganar señor Liverpool vuelve a quedarse con la de Azul en la Frente Nacional hace tres años el Maldonado Rodríguez fue la primera vez campeón de este torneo debutaba el hoy capitán de la Sub-20 Fabricio Díaz con 16 años hoy más tarde el capitán de aquel equipo está en la Sub-20 y tres años más tarde otro técnico como es Jorge Bava un campeonato es el segundo desde que está al frente del conjunto en el Azul gran historia del equipo de la Cuchilla con un de los 37 minutos enfrentando un nacional en el Centenario donde tenía todo el favoritismo para quedarse con la Copa pero volvió la nueva página de historia del Fútbol Uruguayo la quinta en cuatro años pues es la quinta vez que el de Azul le va a la Copa de Uruguayo de fútbol ha ganado Liverpool 1 a 0 sobre nacional aquí en el Centenario de Montevideo luego del equipo de Bava ya se ha retirado todo el tricolón ocurre en los grandes de Cielinski no el hincha de nacional que se va del estadio y quiere escucharlo al técnico el hincha de nacional que está seguramente no las explicaciones del técnico aprovecho con Sebastián Martínez para con Sebastián